Las autoridades, sin embargo, hacen un llamado a los habitantes de las zonas a donde ya comenzó a llegar el líquido para que por favor hiervan el agua, pues esta es bombeada directamente de la quebrada La Tablona y llega sin ningún tipo de tratamiento. Según las autoridades, en tres meses se instalarán plantas de tratamiento provisionales para mejorar la calidad del servicio, mientras se construye un nuevo acueducto que tardará por lo menos tres años. En este momento acabamos de abrir las purgas de la quebrada La Tablona y estamos habilitando, rehabilitando nuevamente el servicio para la ciudad de Yopal. Todos los operadores han trabajado ocho días, jornada continua para suministrar el servicio de acueducto a la ciudad de Yopal.